Hola, ¿cómo están? ¿Estoy conectada ya? No lo sé. Bueno, voy a esperar que se conecten porque veo que estoy en vivo, pero no veo ninguna persona conectada. Ahí sí apareció una, entonces estoy en vivo. ¿Cómo están? Estas vísperas de 18 de septiembre, demasiadas covidianas, muy raras. Me imagino que todas las que hoy día se van a conectar están más que encerradas esperando que no alcanzo guaguas, previniendo contagios, ¿verdad? Bacán, ahí veo que están todas empezando a conectarse, Trinidonoso, Yova. Yo tengo N preguntas que nos llegaron por direct, porque hoy día es un tema súper entretenido para mí que me encanta atender partos y acompañarlas a ustedes en todo este proceso maravilloso que significa transformarse en mamás y en nuestra mejor versión. Así que igual las que están conectadas, si tienen dudas y no las hicieron de manera como por detrás, obviamente pregúntenme todo lo que quieran. No vamos a alcanzar a hablar de todo, porque todo es mucho, o sea, para eso necesitamos de verdad muchísimas horas. Pero sí me gustaría solucionar las dudas que tengan y, bueno, obviamente si se quieren preparar para el parto, invitarlas al taller de parto que vamos a hacer el día 25 o 26, si no me equivoco, de septiembre online y que dura tres horas y media, ¿ya? Que se llama Sin Miedo al Parto. Ahí podemos igual solucionar muchas dudas y vamos a hablar como de todo lo que conlleva un poco el proceso de manera también superficial, porque es mucho el tema, mucho, ¿ya? Pero les doy la bienvenida, para las que no me conocen, me llamo María Jesús Farizo, soy matrona, atiendo partos, soy asesora de lactancia también y este tema a mí de verdad me encanta, sobre todo ahora que estoy viviendo el embarazo igual que ustedes, porque nos tenemos que preparar. Y lo más importante es no tener miedo al proceso que se viene, disfrutarlo a concho, tratar de generar un entorno amigable y respetuoso de manera en que ustedes se sientan libres en el proceso, confiadas, seguras, respetadas. Acuérdense que si yo no estoy tranquila en mi proceso de parto y no me siento respetada o no me siento segura, de verdad el trabajo de parto no va a fluir. Entonces lo más importante para mí es crucial el tema de conocer a la matrona, antes, ojalá tipo semana 32 de embarazo, hay algunos equipos que incluso mandan a los pacientes a la semana 37 y es súper difícil poder coordinar las sesiones con la matrona, verdad, y poder hablar de todos estos temas porque no sé, a partir de la semana 37 y verdad pueden hacer en cualquier momento, entonces no tenemos tanto tiempo, estamos contra reloj, ¿ya? Voy a leer alguna de las preguntas que me dejaron aquí, que dice, que esta me gustó porque dice, ¿cómo es un parto normal? ¿Cuál es el dolor que se siente y por qué se siente dolor? ¿Y qué pasa con la anestesia? ¿Ya? ¿Cómo es un parto normal? Un parto normal es un proceso fisiológico en el que el cuerpo empieza a tener contracciones uterinas, ¿ya? Y en el fondo desencadena el trabajo de parto. Un parto normal es un parto que inicia de manera espontánea. Es un cuerpo que ha estado madurando durante las semanas anteriores, ¿verdad? Y ha estado madurando el cuello del útero de manera de que inician las contracciones de trabajo de parto y generen dilatación y generen parto, ¿ya? Una contracción se siente, yo siempre lo digo que, a ver, el útero tiene un marcapaso, ¿ya? Imagínense que el útero es como un globo de cumpleaños y el cuello del útero es como el nudo de este globo de cumpleaños, ¿ya? Las contracciones comienzan siempre o del lado izquierdo o del lado derecho porque tenemos un marcapaso, al igual que en el corazón, que da los latidos, ¿verdad? Tenemos un marcapaso en el útero, por lo tanto nuestras contracciones siempre van a comenzar en el lado derecho o en el lado izquierdo. Y se van como irradiando en el útero de manera de una ola. Es como que comienza arriba esta contracción y va bajando, 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 se va poniendo la panza dura y cuando llega arriba del pubis se mantiene dura entre 30, 40, incluso un minuto la contracción y después se suelta, ¿ya? Eso es una contracción. Tenemos trabajo de parto cuando tenemos contracciones regulares, cuando tenemos contracciones que tienen frecuencia, ¿ya? O sea, podemos tener muchas contracciones antes del trabajo de parto pero mientras no tengan la frecuencia necesaria para irse a la clínica, ¿ya? O para activar el trabajo de parto la verdad es que puedo estar en mi casa mucho rato, ¿ya? Se dice que el trabajo de parto activo, eso significa que el trabajo de parto no va a parar, ¿ya? Y que ese día o esas próximas horas van a ser mi guagua cuando las contracciones son cada tres minutos por al menos una hora, ¿ya? Existen situaciones en que tengo contracciones uterinas, como las que recién les expliqué, ¿verdad? Las definimos, pero tengo contracciones irregulares, por ejemplo me vienen contracciones cada 10 minutos, cada 8 minutos, cada 15 minutos, cada 20 minutos, después se me pasa, después vuelven de nuevo contracciones cada 5 minutos y tengo 2 horas contracciones cada 5 minutos, no estoy en trabajo de parto. Simplemente mi cuerpo se está preparando para este trabajo de parto que prontamente va a ser activo, ¿ya? Puedo estar con estas contracciones preparatorias de parto días, horas e incluso semanas y no significa que voy a estar en trabajo de parto con contracciones cada 5 minutos por al menos 2 horas o 3, ¿ya? El trabajo de parto activo comienza con contracciones cada 3 minutos y por al menos una hora y el tiempo, la verdad es que es súper relativo entre una mujer y otra. Es muy relativo y si bien existen normas ministeriales que nos indican que una mujer debiese avanzar, ¿verdad? A un centímetro por hora, si es que no ha tenido guagua o un centímetro y medio, si ya ha tenido guagua, la verdad es que en mi humilde experiencia siento que está un poco obsoleto tener que manejarnos con esos tiempos porque cada tiempo y cada cuerpo es distinto. O sea, a mí me puede costar mucho más que a otra mujer subir un cerro, pero probablemente igual lo suba, ¿ya? Pero mi tiempo. Por lo tanto, lo más importante es respetar este proceso fisiológico en cada mujer y ahí la importancia de la preparación del trabajo de parto y de ir informada al proceso que vamos a vivir. Porque si yo sé, también puedo exigir qué es lo que quiero y qué es lo que necesito, ¿verdad? Entonces, las invito como sobre todo a prepararse psicológicamente, o sea, a saber a qué voy para que yo también tenga como el derecho, porque es mi cuerpo, ¿verdad? A decidir cómo quiero yo vivir mi proceso de parto, ¿ya? Después, ¿qué más dice aquí? ¿Cuál es el dolor? Bueno, el dolor va cambiando. La verdad es que el dolor inicial de trabajo de parto podría relacionarlo como una menstruación, ¿ya? Si me esperan tres segundos, voy a ir a buscar mi pelvis. Espérenme un segundo. Volví. Ya, aquí tengo mi pelvis. ¿Ya? Al principio, en el trabajo de parto, ¿ya? Nuestras guaguas, ¿verdad? A partir, se supone que la semana 37, se supone, debiesen estar en posición de parto. Posición significa que tiene la cabeza abajo, ¿verdad? Y que la cabecita de nuestra guagua apoya aquí. Este es el pubis, que es el huesito que está por delante, bajo nuestra panza, ¿ya? Aquí está el pubis. Y nuestras guaguas, antes del trabajo de parto, debiesen estar apoyaditas aquí, ¿ya? Por lo tanto, el objetivo de mi guagua es que se meta la pelvis, ¿ya? Aquí se ve la pelvis y los órganos internos. Y podemos ver el sacro, nervios, y por detrás podemos ver nuestra cola, y atrás podemos ver ano, vagina, o sea, labios mayores, y dentro de los labios mayores, ¿verdad? Está la vagina, y está la uretra y el clítoris, ¿verdad? Entonces, esta es mi pelvis libre. Cuando yo digo que tengo 10 centímetros de dilatación, ¡Hola, Seba! Cuando yo tengo 10 centímetros de dilatación, significa que dejo este espacio libre de mi pelvis, ¿ya? Y en el inicio del trabajo de parto, lo que yo debiese sentir son contracciones aquí, ¿ya? Porque el objetivo de mi guagua es meterse a la pelvis. Por lo tanto, las contracciones las voy a sentir tipo menstruación, ¿ya? Existen mujeres que tienen como menstruaciones súper dolorosas en su adolescencia, ¿verdad? Previo anticonceptivo, y esa sensación de menstruación dolorosa, ¿verdad? Que abarca incluso la espalda, como un dolor tipo un poco renal, de hueso, ¿ya? Es la primera etapa del trabajo de parto. Ahora bien, nosotros hablamos del dolor del trabajo de parto, pero bueno, las mamás que yo acompaño, las futuras mamás que yo acompaño en el proceso de parto, conversamos en relación a este tipo de dolor, porque si bien es dolor, no me gusta hablar mucho de dolor porque es energía, o sea, de verdad abarca todo, involucra todo nuestro ser. Y creo que el objetivo principal del trabajo de parto, para nosotras que vamos a vivir este proceso, es permitir soltar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es tan sabio y es tan maravilloso y es tan perfecto, que por mucho que nosotros generemos resistencia a este proceso de parto, va a ocurrir. Y la única manera que nosotros podemos ayudar en este proceso es soltando el cuerpo, ¿ya? O sea, relajando nuestra musculatura y permitiendo a nuestro cuerpo que se mueva de la manera que quiera, ¿ya? Por lo tanto, debemos dejar de lado nuestro cerebro racional y permitir a nuestro instinto mamífero que fluya y que brote de nuestro ser, ¿ya? Es la única manera, creo yo, para disfrutar el proceso de parto. Si bien es súper intensa la contracción, es un proceso súper gratificante. Somos capaces de tolerar el trabajo de parto. Creo que en nuestra sociedad, que de verdad es súper medicalizada y religiosa, nos han metido mucho miedo en relación al parto, a que duele, a que no lo vamos a soportar y típica historia de la abuelita, no sé qué, que me rajé, que me dolió, que me hicieron puntos, que no pude después, no sé, sentarme bien por tanto tiempo, tener relaciones sexuales, qué sé yo. Sí, está bien escuchar, pero yo creo que el poder, el empoderamiento de saber y de conocernos es maravilloso para vivir el proceso de la manera que queremos, ¿ya? Por lo tanto, si bien la intensidad de la contracción es porque no le quito el valor ni la intensidad que ésta realmente tiene, es un proceso que se tolera. Y si yo entiendo que no puedo luchar contra él, sino que me tengo que aliar a esta ola de energía, entiendo que al final la única solución del parto es soltar mi cuerpo, relajarme, dejar que fluya, permitir que se mueva de manera libre. Por eso es importante la confianza con la matrona y siempre estar acompañada, porque me van a dar de repente ganas de huyar, de gruñir, de trepar, de ponerme en cuatro apoyos, en cuclillas, agarrarme de una baranda y tengo que tener la confianza, la suficiente confianza con la matrona para decirle, ¿sabes qué? Hazme masajito, ayúdame, dame agüita, estoy cansada, que te echen aire. Es importante eso, como tener un equipo de apoyo, una red de apoyo, una contención en que yo me sienta tranquila, ¿ya? Entonces, ¿qué se siente? Va a depender del proceso. Se siente mucha energía, calor, como distensión, intensidad, fuerza, cansancio, se sienten muchas cosas, ¿ya? Pero a la vez esta oxitocina hace que también nos sintamos poderosas, seguras, las mejores madres del planeta, las leonas más fuertes de la vida, preparadas 100% para tener a nuestra guagua. La oxitocina es fantástica, o sea, no trabaja sola, trabaja con otras hormonas que hacen que yo me sienta segura, que ayude al entorno que está alrededor mío a que exista un ambiente de maternaje. Ayuda también la oxitocina cuando se libera de manera fisiológica, que se liberen otras hormonas, como por ejemplo la dopamina, que hace que me relaje, la endorfina que genera placer, la relaxina que elonga y estira mi musculatura y mis ligamentos. Por lo tanto, permite que este proceso de parto sea mucho más amigable que un trabajo de parto inducido o un trabajo de parto conducido. Eso quiere decir cuando me ponen algún tipo de hormona o medicamento que me ayude a generar este trabajo de parto y estas contracciones, ¿ya? Entonces, en la etapa inicial del trabajo de parto siento la contracción adelante y en la medida que va avanzando mi guagua por la pelvis, ¿ya? O sea, una vez que traspasó el pubis, se intenta meter a la pelvis. Este es el sacro y si se dan cuenta aquí, este sacro tiene un huesito. Entonces, cuando mi guagua mete la cabeza, empieza a empujar y este sacro hace esto, miren, como que se abre. Por lo tanto, la sensación de mi contracción en la medida que va avanzando el trabajo de parto es después atrás en la cola. Empiezo a sentir la contracción en la cola, esto se empieza a abrir, la siento cada vez más abajo y finalmente lo siento en los genitales. Siento una sensación como entre quemazón, estiramiento y sensación inminente de ganas de ir al baño, ¿ya? Porque lógicamente, si ya la doy posición, me dan ganas de ir al baño. Imagínense una cabeza, dan muchas ganas de ir al baño y ahí la importancia de aprender a pujar de manera fisiológica. Si estoy con anestesia, probablemente tengan que guiar mis pujos o haber yo practicado previamente para que estos pujos dirigidos sean lo más fisiológico posible, como naturales. Pero si tengo un parto natural sin anestesia, el pujo la verdad es que es fisiológico. Por lo tanto, voy a sentir la sensación inminente de pujar, de querer expulsar a mi guagua de mi pelvis para recibirla con mis bracitos y no es necesario que nadie me guíe, ¿ya? Simplemente siento el cuerpo. Y aquí dice, van a hablar de cesárea, pucha, tenemos solo 30 minutos y la verdad es que hay tanto tema que no vamos a hablar de cesárea, pero podríamos hablar en otra oportunidad de ello si es que les gustaría el tema, ¿ya? ¿Qué se puede hacer para evitar la episiotomía? La episiotomía es el corte que se realiza en los que, bueno, se realizaba, deberíamos decir, en los genitales, como esta es la horquilla, que es como la parte de abajo de la vagina, ¿verdad? De la entrada de la vagina y se hace como media lateral así, o se hace así abajo, ¿ya? La episiotomía habitualmente la realizaban porque nos acostaban en la cama de parto y claro, si a mí me acostan en la cama de parto, mi pelvis queda así y el sacro no se abre. Por lo tanto, si el sacro no se abre y el trabajo de parto ha generado y el objetivo del trabajo de parto es abrir el sacro para aumentar el diámetro interno de la pelvis para que salga mi guagua y me bloquean el sacro, que es lo que voy a lograr disminuir el diámetro interno y si además me acuestan, voy a quedar así. Entonces, disminuyo acá, me acuestan y la gravedad va hacia abajo, mi vagina está acá, el ano está acá. Si yo quisiera tener de posiciones, esta posición sigue siendo inadecuada porque uno lo que hace es ir al baño así, ¿verdad? Uno no va al baño así. Y el parto debiese ser un proceso ultrafisiológico, por lo tanto, la posición para país debiese ser sentada, ¿ya? O de lado o para el otro lado o en cumplilla o en cuatro apoyos, siempre con la gravedad que nos vaya ayudando y vaya favoreciendo este proceso fisiológico, pero acostada no. Por eso la importancia de informarse y conocer a la matrona, de hacer el plan de parto, de informar y comentar y exponer qué es lo que yo necesito para mi proceso de parto y estar 100% respetada. Y si no me gusta cuál es la respuesta que voy a tener de mi equipo médico, igual tengo tiempo, aunque tenga 39 semanas de cambiarme, ¿ya? Es importante que yo conecte con el equipo para vivir de la manera que yo quiera el proceso de parto, ¿ya? ¿Qué se puede hacer para evitar la episiotomía? Primero, parir en posiciones que son fisiológicas de parto, ¿ya? Ojalá hacerse masaje perineal a partir de la semana 32 de embarazo. Está más que comprobado que poner calor húmedo dos horas antes de el expulsivo, que yo de verdad no sé cuándo voy a tener a mi guagua, por lo tanto, en trabajo de parto, poner calor húmedo en la zona genital ayuda a elastificar y elongar la musculatura perineal, por lo tanto, previene el desgarro, ¿ya? O sea, previene la episiotomía. Y lo otro es pujar suavemente, porque si ustedes ven en las películas, habitualmente las mujeres como pujas y se ponen rojas y gritan y qué sé yo, todos esos pujos fuertes hacen que la salida de mi guagua sea a una mayor velocidad y el periné, que es la musculatura que está abajo, no alcanza a distenderse de manera fisiológica. Por lo tanto, habitualmente uno se desgarra o bien el médico hace la episiotomía. Entonces, o sea, no se debiese hacer la episiotomía ahora, salvo en casos como de, en que yo vea que le bajan los latidos a mi guagua, o que me tienen que hacer forceps por abeos emotivos, pero la episiotomía no se debiese realizar hoy, ¿ya? Es mucho más que el desgarro al corte. ¿Qué más? ¿Qué ejercicio de respiración ayuda post cesárea? La verdad es que vamos a hablar de parto, ¿ya? Pero ejercicio de respiración, yo siempre soy de la idea y siempre le he dicho a todas las mamás que acompaño, a los papás que acompañan, que más que respirar en el proceso de parto, el objetivo es soltar. Cuando uno respira, y siempre voy al mismo ejemplo, cuando uno respira y está nervioso, o cuando uno llora por amor, obvio que han llorado por amor, ¿o no? Uno llora tanto, y hace como, y respiras tanto, que en algún momento ya no te queda aire, y estás tensa, ¿ya? La musculatura de la panza, del cuello, la lengua, todo está tenso, y está más que comprobado que la lengua tiene directa relación, y la mandíbula, la garganta, cuando yo la relajo, tiene directa relación con la vagina, por lo tanto tengo que, en el proceso de parto, mantener relajada la boca, ¿ya? Si tiene una contracción hago, no hago, es distinto, ¿ya? ¿Qué es lo que debiese hacer entonces, tanto en la cesárea, en el embarazo, en el posparto, en el posparto, en la poscesárea, soltar, como meditar tipo yoga, eso va a ayudar a relajarme, y eso va a ayudar a llevar de mejor manera mi trabajo de parto, ¿ya? ¿Cuándo comienza el parto? Entonces el parto comienza con contracciones cada tres minutos por al menos una hora, pero sobre todo, más que la frecuencia, es la sensación de la contracción, por eso les decía, puedo sentir la contracción inicial del trabajo de parto, aquí, en la medida que va avanzando, empiezo a sentir en la cola tipo faja, sigue avanzando, lo siento más abajo, y cuando ya está a punto de salir, siento esta sensación, ¿verdad?, de ardor, quemazón en los genitales, y sensación inminente de ganas de ir al baño, ¿ya? ¿Cuándo irme a la clínica? La verdad es que hay varias indicaciones para irse a la clínica, una son las contracciones, ¿verdad?, que ya dijimos cuándo, y la otra, solamente hablando de parto, porque hay otras indicaciones que no vamos a alcanzar a ver ahora, es cuando se rompen las membranas, ¿ya? La bolsa es una, o sea, la bolsa es un tejido elástico que protege nuestra guagua dentro de la panza, le da calor, disminuye el riesgo como de contusiones de golpes, ¿verdad?, está en un ambiente estéril y está calentito, le regula la temperatura, y existen situaciones que puede ser, o por una infección vaginal o por causa desconocida, que se puede romper la bolsa, ¿ya? Y esa bolsa cuando se rompe significa que llegó el momento de tener a mi guagua, pero puedo esperar, o sea, si me van a haber tomado a partir de la semana 35 un examen que se llama streptococo, ¿ya? El streptococo es un microorganismo que habita en nuestro ano habitualmente, en nuestro intestino, y que por prácticas sexuales o porque me limpio hacia adelante, ¿ya? En algunas ocasiones cuando era chica me limpio hacia adelante, este bicho queda en el tercio inferior de la vagina y en el peri, en el rafe, como entre la vagina y el ano, ¿ya? Y ese bichito puede infectar a mi guagua en el trabajo de parto, por lo tanto me tienen que tomar este examen para ver si lo tengo o no. Si no tengo streptococo y se me rompe la bolsa sin trabajo de parto, puedo esperar hasta 14 horas en la casa a que inicie mi trabajo de parto de manera espontánea, ¿ya? Pero si el streptococo sigue negativo y estoy en trabajo de parto, probablemente la intensidad de la contracción aumente y me quiere ir a la clínica. Si el streptococo me sale positivo, ¿ya? Y estoy en trabajo de parto y se me rompen las membranas, es hora de irse a la clínica porque me van a tener que poner antibiótico cada 4 horas para prevenir infección en mi guagua. Yo sé que es demasiado la información que le estoy dando, pero es que tenemos solamente media hora y de hecho menos que dan 2 minutos. Pero es importante como repasarlo rápido y por último después repiten el video, ¿ya? Si este streptococo sale positivo y se me rompen las membranas sin trabajo de parto, puedo esperar en la casa algunas horas, que eso va a depender de cada equipo médico y después me voy a la clínica. Si no ha pasado nada, probablemente me induzcan el trabajo de parto. Puede ser que bote, que rompa las membranas y este líquido amniótico es un líquido transparente, es un líquido que tiene olor a cloro, que tiene olor a líquido seminal, que es el mismo olor que el calostro y por eso nuestras guaguas reconocen nuestras pechugas también, para el momento de amamantar. Y este líquido amniótico es involuntario, es calentito, a diferencia del pipí, que el pipí igual tiene un tinte amarillo, este no, este es transparente, es involuntario, cae cuando yo me hago pipí, se aprieto, se me dejo de orinar, ¿verdad? Y cae, puede caer mucho, puede caer poco, va a depender, ¿ya? De donde se rompe la membrana también. Bien, existen situaciones en que este líquido amniótico sale como color verde musgo o como puré de arvejas el color y eso significa que mi guagua se hizo caca dentro de la panza. Cuando se hace caca dentro de la panza me tengo que ir a la urgencia porque me tienen que monitorizar y ver cómo está mi guagua, ¿ya? Y eso no significa que tenga que ser cesárea necesariamente porque si estoy con trabajo de parto me van a monitorizar y continúo el trabajo de parto, si es que mi guagua está bien, ¿ya? Pero si no ha iniciado el trabajo de parto y se me rompen las membranas y tengo este líquido amniótico con tinte, probablemente sea cesárea porque el primer, o sea, uno de los signos que indica que mi guagua ya no tiene tanta energía es cuando se hace caca dentro de la panza. Entonces si ya no tiene energía y ni siquiera ha iniciado el trabajo de parto, entonces probablemente me tengan que hacer cesárea, ¿ya? Falta demasiado tema que hablar, demasiado tema que hablar, veo que están demasiado como mateas escuchando porque no ha habido ninguna pregunta. Dice aquí Ocares, ¿hasta cuántos kilos se recomienda parto normal? Menos de 4 kilos 3, ¿ya? Y bueno, tienes que medir más de 1 metro 50 y pesar más de 50 kilos. Tengo varias preguntas más, pero la verdad es que no vamos a alcanzar. Dice, para un parto normal el bebé tiene que estar de cabeza, ¿cuándo sucede eso? Habitualmente las guaguas se ponen en posición a partir de la semana 35, pero existen algunos casos, que son muy pocos, en que las guaguas se pueden dar vuelta después. Hoy en Chile la verdad es que no se atienden muchos partos por podálica, pero existen equipos médicos que siguen atendiendo partos por podálica, eso significa cuando las guaguas se ponen de potito, ¿ya? Por lo tanto es importante en caso de que tu guagua venga en podálica, que averigües en caso de que quieras tu parto normal, que equipos médicos atienden a los partos por podálica, ¿ya? Aunque habitualmente ahora la indicación es cesárea, pero va a depender del tipo de equipo que tengas, porque existen equipos de parto natural, que igual atienden partos en podálica, existen otros equipos que son súper instrumentalistas, entonces de verdad no lo van a tolerar y van a hacer una cesárea, entonces de verdad depende del manejo del equipo médico, ¿ya? ¿Puedo querer parto normal y después arrepentirme del proceso? Sí, pero ahí está la labor tuya de prepararte, de estar informada, de entender que es un proceso fisiológico, que es natural, del equipo médico que tengáis, de la matrona que te va a apoyar, que te va a acompañar, porque todas en algún momento flaqueamos, todas decimos no podemos más, pero todas podemos, ¿ya? Oye, nuevamente, las quiero invitar a el taller que vamos a hacer entonces el día 26 de septiembre, si no me equivoco, a través de BabyMed Chile online, vamos a hablar de Sin Miedo al Parto, un taller que dura como 3 horas y media, 4 horas, y vamos a abordar todos estos temas, más movimiento, respiración, empujo, tiempos, anestesia, analgesia, dudas, plan de parto, la verdad es que muchas cosas, la idea es que lleguen tranquilos al proceso, así que están más que invitadas, es desde las 10 de la mañana, habitualmente hasta las 1 y media, 2 de la tarde, así que si quieren nos mandan sus mensajes y se inscriben. La verdad es que no alcanzamos a hablar más, pero si tienen más dudas, obviamente, escríbanos por interno y se las vamos a responder. Como les digo, el tema del parto es un mundo, un sinfín de cosas, se pueden hacer cosas maravillosas, ¿ya? Hay mamás que hoy día ya se llevan la placenta, que hacen cápsulas, medicina placentaria, los papás cortan el cordón, las mamás se sacan a sus guaguas, pueden parir sentadas, hay sillas de parto, hay técnicas de reboso, de verdad hay de todo, hay métodos no farmacológicos para tener a sus guaguas también, y prevenir la analgesia, así que nada, pues están más que invitadas, infórmense, de verdad el conocimiento es poder, ¿ya? Y les mando un beso gigante, gigante, siento que no hablamos nada, es como que es demasiado el tema, pero eso, las invito entonces al taller del 26, si quieren ir, y si no, bueno, vamos a hablar con los de Medela para que podamos seguir hablando de este tema y solucionar todas las dudas que tengan, ¿ya? Les mando un beso gigante, que pasen un buen 18, no zapateen tanto, por favor. O sí, ya bueno, sí, las que ya tienen más de 37 semanas, zapateen alto para que tengamos un partito, un partito 18, les mando un beso gigante, que estén muy bien, chao, chao.